Un festival que se celebra a una escuela, ya tenemos los operativos instrumentados, están la policía trabajando, la policía naval, están trabajando la policía estatal. En ese momento, desde que tuve los conocimientos, se trasladó al director general de operaciones de la Secretaría para entrar directamente a los operativos. Tenemos al director de policías municipales en esa zona de Coatzacoalco, se movió para que ayudan de inmediato, y tenemos la coordinación con Policía Federal y con el Ejército. Entonces, esperemos que podamos arreglar alguna noticia positiva. La Fiscalía, por su parte, también está haciendo lo propio. ¿Hay una condolencia a los familiares? Desde luego, el mensaje del gobierno del Estado es, nuestras más sentidas, condolencias para su familia, para el medio periodístico, para todos los compañeros periodistas. En el sentido de que son cosas que a veces salen del control de la autoridad. Sobre todo cuando no se tiene conocimiento de que haya habido alguna amenaza. Cuando nosotros tenemos conocimiento de que hay alguna amenaza, de inmediato, a través de la SEA nos coordinamos y les hemos prestado auxilio en múltiples ocasiones a muchísima gente. Hay una excelente coordinación con la SEA y de inmediato actuamos y les damos seguridad. Incluso a veces les hemos trasladado a otros lugares. Es una excelente coordinación. Pero cuando no se tiene conocimiento, prego, de que hay problemas, pues definitivamente es muy difícil aprenderlo. Y lamentablemente se viene una terapia cuando ya han hecho ya lo sucedió. Pero el gobierno del Estado les manda por mi conducto a todos sus familiares, a todo el gremio periodístico. nuestro sentido pésame y decirle que vamos a poner toda la fuerza del Estado para poder esclarecer esta situación. Sabemos que no remedien nada la situación de la familia, pero nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde hacer y un poco más para poder lograr dar con los responsables. Tenemos ahí más o menos la media filiación de los pocos que cometieron el asesinato y ya están montados los objetivos. Ojalá podamos hablar con ellos. Y no vamos a cegar hasta poder dar con los responsables. Como en otra ocasión también con un compañero de ustedes, tardamos, pero finalmente los responsables están en la casa. Gracias.